El Ministerio de Defensa Nacional continúa con la campaña de fortalecimiento de cultura de humanización del servicio. Para este año deseamos escuchar a nuestros usuarios, internos y externos, conociendo sus expectativas, percepción y necesidades. Por eso, extendemos cordial invitación a todos los servidores públicos y usuarios del sector defensa a diligenciar nuestra encuesta, que se encontrará habilitada en el panel superior del portal del Ministerio de Defensa Nacional, www.mindefensa.gov.co hasta el 18 de agosto de 2015. Tu compromiso con el servicio deja huella. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.